Aquí viene el 1-8-7 Viene aquí para el mercenario Vámonos, pues total que los técnicos deberían aprovechar aquí, ¿no creen? Sí, sí, deberían hacerlo así, porque miren nada más Ya le están dando, pero su merecido Esa es la legión, ahí está Hernández, está Kenzo Está Daniel, Christopher Daniel, Chessman Es lo que querías, Micho Es lo que querías por tu porquería de traición Toma, así se trata a quien no obedece la legión No tiene comisiones, Micho Mira, yo solito me animé Yo solito me animé Pero Nietzsche tiene comisiones, yo un líder ¿Dónde vino? ¿Dónde vino a ayudarlo? Esto está que es saludable En el hospital Una tela, tamaños, ojotes, líder, después sencillazo Vámonos Lo buscó, Micho Es lo que quería, es lo que tiene Esta es la unión de la legión extranjera Así, así se trata Ahí está, Joaquín Rodríguez quería guerra Ahí está, en 187 se acabó la sociedad con la legión extranjera Con el tú tenías desconfianza Ya, 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 ya Tenías desconfianza No le contestes, no, no te juntes con esta chusma Con la chusma, chusma Ahora le voy a hablar Oye, Conan El señor Conan Elia Park continúa castigando a la parca Lo ha dejado ya lesionado No, 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 no Y también reclamaba algo con la directiva Pero Conan no tiene llenadero Se va a su región de metal este Elia Park Pero le está costando caro el haberse rehusado a la invitación Sobre todo porque dejó entrever que sí Nadie duda de la capacidad de la parca Pero el duelo de Elia Park El día de hoy no está siendo parejo Bueno, hay que respetar las comisiones Nadie duda de cibernético No, jamás Pero mira cómo los han tratado Desafortunadamente hoy le están cargando la mano Porque son muy tramposos los de la legión Es normal Mira, Zorro Ya se va Conan Imagínate, ya está Ya se aburre el comandante No creo que tengamos tanta suerte Ahí está, ya se fue al vestidor Y hace cibernético que falle ¡Cibernético! ¡Apréchele, échale! Se va entonces de lado la... La legión y los vuelven a atacar con la espada Zorro Está muy lastimado a la parca La de triple A Sí, la parca triple A Y la otra es la parca extranjera La parca extranjera podría ser La parca de abajo Reconoce la calidad Vaya plancha que nos acaba de regalar Estupendo viene la parca Atacando a la otra parca Que no es la primera sino la segunda Y que nadie nos confunda Y que nada nos confunda Hacia atrás la parca de la legión La parca triple A Un lastimado ¿Crees que está revisando la batalla? Ah, no No estaba revisando la batalla Lo estaba llevando a los terrenos que creo que le convenía Lo llevaba a los tercios O podemos decir el de Monclova Y el de Hermosillo Creo que ahí no los confundimos Él no salió diciendo que es de Querétaro No, pero aquí inició No, pero aquí inició Inició luchísticamente Él no inició de la cruz Recién dijo que aquí Yo creo que aquí Yo no sé Él me acuerdo Así que Ah, mira Se lleva la tirante Y ya lo descontó Por Metiche Quiento Bien ganado Lo tiene tirante Bien Qué buena patada le dio También Edurian Rondán Con una bola de condenados amigos Ejecutores y a la parca Con toda bola de triple A Con todo pero con todo Oye, está irreconocible Morgan Rondán se va directamente Y ataca a la parca No puede creerlo Y de este lado aparecen otros hombres Que no son identificables sencillamente No puede ser Esto es un atraco Que me metan Déjame descalificar Yo creo que no Gracias por ver el video